Amigos ya estamos aquí en el Auditorio Nacional, vean qué bonito luce y vamos a ver cómo luce y amigos estamos aquí en el Auditorio Nacional no les voy a mentir la última vez que vine fue cuando tenía como 7 o 8 años o sea fue un musical de la sirenita así que él literalmente para mí esto es como un nuevo evento de Marc Martel el cual la verdad estoy muy emocionado no sé qué esperar ni siquiera visit list ni nada es la primera vez que hubo un concierto totalmente sin el conocimiento de qué es lo que va a pasar entonces estoy muy emocionado. Amigos ya estamos aquí en el Auditorio Nacional como pudimos ver me tocó bastante buen lugar de hecho les voy a mostrar ahorita en unos instantes fue extraño aunque pues bueno eso indicó que me tocó un mejor y muy buen lugar vamos a ver qué tal esta es segunda llamada segunda llamada eso es tercera llamada tercera comenzamos la primera llamada tercera llamada de la presencia todo momento ¡Gracias! 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 ...gather to celebrate at Auditorio Nacional... ...the greatest rock and roll ever made... ...Queen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!